Comenzó la agenda de Foquito. Sí. ¿Y sabe qué? No le deseo mal a nadie. No le tengo envidia a nadie. Pero tu caída va a ser grande. Porque con Dios no se juega, brother. Hasta el mismísimo Jesucristo en persona vino a disfrutar del segundo día de tarararán en el teatro. Te la estás jugando con Dios por tu élite. La élite. Yo he visto un montón que van y vienen. Y es un contrato temporáneo. No es para siempre. Tú estás jugando con Dios y sus hijos. Ese delincuentazo. Tú lo comparas con Jesús. Coño, pero. El otro día le hice la definición de ese logo tan oscuro. Mira, si tú quitas la ra y quitas el ho, ahí dice Dios. Está bien que es radio show. Está bien que es una palabra, pero es pegada. Esa palabra no va junta. Esa palabra es separada. Radio show. Búscalo en el diccionario. Búscalo en donde tú quieras. No va junta. La juntaron. Porque le ponen Dios, pero no es el Dios que tú y yo conocemos. El Dios Todopoderoso. El Dios de Dios. El Dios de Dios. Luz de luz. Rey de reyes. Es obvio que tú estás viendo ahí el ojo y estás viendo los cuernitos. Estás viendo de qué Dios que están hablando. Mi gente, yo no soy religioso. Yo soy espiritual. Yo soy beyond that. Yo no creo en religiones. Pero soy espiritual. Y esto es una falta de respeto. This is disrespectful to another level. Pero yo se lo dije desde que le descifré. Desde que le descifré el logo. Yo se lo dijo. Viene la agenda. Viene la agenda. Ahorita se besa con ustedes. ¿Sabe qué? Come on, man. Come on, man. Ustedes tienen que ser más inteligentes que eso. Yo veo las cosas antes de que pasen. Dios es el mejor del mundo. El que está conectado con Dios. No necesita. Está conectado con nadie. Ahora, yo te digo algo. De Dios nadie se burla. Tú te puedes burlar de mí. Tú te puedes burlar de todo el que te ve en Instagram. Tú te puedes burlar de tu programa. El edificio rojo. Hoy rompiste. Es con la mamillol. La mañana súbelo. Ay, gran cosa. Todo eso tú te puedes burlar de los seres humanos. Tú lo que no te vas a burlar del mundo espiritual. Que el mundo espiritual que tú estás. Le tienes que pedir permiso a mi Dios. Oíste. Y tu permiso te ha dado para que brille un tiempecito. Un tiempecito. Brilla ahí. Dale, mi niño. Brilla. Búrlate. Pon todas las historias que tú quieras. Pon todos los capsules que tú quieras. No te deseamos mal. Te deseamos lo mejor del mundo. Porque lo vas a necesitar. We will see. We gonna see, my brother. We gonna see. ¿All right? Y todo el que te hace la segunda. La segunda es igual o peor que tú. Porque la mayoría no quieren saber de ti. Te hace la segunda porque tú tienes un sonidito y dos pesos. Pero ese sonidito es muy chico y tu dinero es muy chico también. Aunque tienes más que yo y tienes más sonido. Eso no hay comparación. Pero no pise el piso como yo piso. No tiene la mente como yo la tengo. Y la fuerza espiritual como yo la tengo. You feel me? That's the difference. Pop off.